Vale, listo, vamos a ver Porque mi única idea es que hay que hacer esto Y no se yo si va a colar Me gustaría, es que antes lo tiré al vacío así que Vale, justo ahí Entonces mi idea es doble altura más alto en plataforma con timing Si esto no funciona, porque parece un poco raro No hay otro camino así que tiene que funcionar Tengo que esperar a que esté en el centro Sí que ha funcionado, claro que sí Además parecía que iba bastante sobrado Vale, no está mal eso Y con la siguiente habitación debería cumplir ya con un 20% Vale, esto es exactamente lo que hay que hacer Tenemos que romper 3 Y empujar 1 Porque con una sola altura debería darme Y porque no se pueden empujar 2 por arriba Ni las puedo coger estas Así que, ¿con qué botonera? Para empujar estas Con este Minipuzzle sencillito No tiene mucho misterio Eso es, con una altura suficiente No sé por qué me metido Vale Me huelo, no sé por qué Hay tantos bosses en este juego Que ya he hecho un boss detrás de un boss Y ahora me huelo que va a haber otro boss Dos habitaciones boss, dos habitaciones boss, dos habitaciones boss No, no, hay enemigos Hay un puto ballestero Si lo puedo matar antes de que salga corriendo, mejor Voy a intentar meterle Ahora que tengo el riesgo bajo Todo el combajo Debería matarlo con esto Me estoy metiendo todos los Crimson Pains Que me está reflejando el daño Pero está bien El del fondo es un mago Oh, una pechera Me viene de puta madre Tengo que matar al mago Antes de que empiece a castear su mierda de magias Me voy a bajar el ataque con esto Mira, ahí no se le puede devolver Son dos magos, de hecho Voy a joderles la cabeza a ambos No puedo ver la animación con esta cámara Esto es un Cloud Vale, paralizado O les jodo la cabeza para que no puedan tirar magia Como van a estar paralizando todo el rato Y está empezando a bastar demasiadas lágrimas de Drassil Así que a ver si puedo O matarlos muy rápido Que estos aguantan bastante O hacer algo rápido con su capacidad para tirar hechizos 083 Es que no reciben casi daño Reciben el mismo daño que los bosses Envenenado Vamos a envenenar al otro Esto es un Cloud Está 10 cadenas Y ahí se me fue Este tiene que estar a punto de morir 51 Ah, me voy a curar Que como me metan un Critical O me metan un golpe consecutivo cada uno Es que estoy envenenado Me voy a tirar un Para que en vez de paralizarme Me hagan Poison Mist Y me envenenen Me voy a tirar un Antidoto Que gasta solo 3 PM Y así a En vez de intentar paralizarme A Van a variar entre Degenerate A paralización O veneno Más que nada Para no gastar más Más Antiparalizadores Más Light of Drassil No se muere Hijo de puta No se muere Hijo de puta No se muere Tío, no se muere Voy a correrme otra vez 5.55 Si no me concentro Fallo los combos Lo fallé Poison Mist Precisamente por esto Me tiré el Antidoto Antes ¿Cuánto? Y todavía me queda matar al otro ¿Cuánto me va a durar este enemigo? Por fin Uno menos Todavía me queda matar al otro Ojo Guante cadena No los puedo pillar Porque tengo Oh, fuck Me han hecho dos drops Y no los puedo pillar Porque tengo El inventario a tope Necesito un cofre, tío Para guardar cosas Tengo el inventario La armadura a tope Así que Dos objetos que me podían haber servido Esta mierda me jode Esto es un cloud Fuck Esta mierda me jode Porque Pille una pechera O sea Tuve que dejar He tenido que dejar ya Cuatro cosas de equipo Que seguro que me mejoraban Vamos a ver si cuela 7.23 Bueno, no le voy a quitar una mierda Pero bueno Por probar No, no pasa nada Igual con el veneno Debería caer en algún momento Nah, ha fallado todo No ha sido muy útil esta Bueno, nada 0.29 Con el riesgo Súper subido En algún momento Le mataré Supongo Le puedo tirar un nana Y ver cuánta vida tienen Para salir de dudas De hecho lo voy a hacer Otra vez paralizado Eh ¿Tienes combates Contra estos? Y llevo como 10 objetos Para curar la parálisis Vale, primero me voy a curar La parálisis Y luego me va a matar Por no haberme curado A la verdad A ver si me da tiempo A hacer otros dos Este puto enemigo Yo que quiero explorar Me está quitando Un montón de tiempo Podría gastar una La Bueno, la única Es que esto cura a tope Nah, voy a gastar La vulva cura La poción cura Me la guardaré Para en algún momento Que estoy Que esté súper jodido En algún boss O algo Ah, me la tiraré Ahí bien Me acaba de curar la parálisis Me mete parálisis Ahora Qué puto pesado Qué puto pesado Qué puto pesado Ah, 16 No hace tanto Eran casi 30 Se cura Qué hijo de la gran Si se cura 50 Todavía 60 Con algo de paciencia Para el veneno Se lo bajo Porque como se lo tenga Que bajar con la espada Como se lo tenga Que bajar con la espada A mi lado Mi noble Einheriard Al final voy a tener que tirar Los vetos Algo Stun Dios Qué puto Qué Qué sida me dan Estos enemigos Qué puto sida me dan Qué puto sida me dan Me he tenido que cargar a dos En la misma habitación Qué puto sida me da Este enemigo Qué asco de enemigo Es con diferencia En todo el juego El enemigo más asqueroso Que me he encontrado Y ya van en los cuantos Te ponen De vez en cuando Uno de estos Esta vez Es que me han puesto 12 Consecutivamente O sea Literalmente Lo que acabo de hacer Es curarme la parálisis Qué puto Asco De puto enemigo De mierda Al final voy a tener que tirar 25.000 curaciones de parálisis Toda la pulva Verás Y todo De uno en uno Y de dos en dos Y haga tres Qué hijo de la gran puta Me cago en toda su puta madre Y en todos sus putos muertos Pisados Hijo de la gran puta Te pueden dar por el Espera, espera Voy a dejar que haga su ataque Ataca Vale Y ahora me curo la parálisis Me cago en todos tus putos muertos Enterrados y quemados Hijo de la gran puta Qué puta basura de enemigo A media hora peleando Contra el hijo de puta este Así que por mucho que lo estés metiendo Con el veneno Si no lo acompaño Con un combo largo ¿Cuántas veces me ha stuneado Este enemigo? Van 10 Solo él Lo peor de todo Es que como me quede Sin lágrimas de Drassil Me mata O sea, me muero Y creo que puedo Creo que no tengo las puertas cerradas O sea, que podría estar Ignorando a este enemigo No sé por qué lo estoy matando No estoy atento a mi vida Y tengo el 3% de 99 Debería curarme Ahora me matará Y como me mata Es que me cago en toda su puta madre Me ha metido justo un critical de 116 Me ha dejado el nudo de vida Qué puto asco de enemigo Cómo lo... Cómo... Qué puto asco me da Si me ha metido otro ataque consecutivo Y esto te lo critica Estoy muerto Pero esto no me da curación Vale Por hablar 104 El juego le gusta Llevármela a la contraria Voy a gastar una de mis últimas Bulba Esto está siendo más duro Que el boss Y no es coña Está siendo más duro Que el boss El puto spawn este De mierda Igual la gema Que he equipado Es Una mierda Y por eso Me está forzando A gastar un cojón De joder Es mi última Bulba Cura Voy a tener que Gastar raíces cura ahora Que... Curan solo 50 Es que me voy a tirar La raíz vera Y se le va a... A pasar el coso O sea Ahí se va a morir Nada Me muro La poción cura No lo voy a gastar No de puta Coño 150 Es que no quiero gastar Las curas potentes Nada Raíz cura 50 No tengo PM tampoco Para curarme Con magia Antes se curó 60 Y no le he quitado tanto No te creas que me quedan Muchas raíces cura Porque ahora me tengo Que tirar dos Y me quedan solo tres O sea Me voy a quedar con una Me va a matar este puto Enemigo de mierda En serio Me está costando mucho más Que el boss Necesito Me da mal que lo he envenenado Pero Ahora se va a tirar Una curación Y a la mierda Tengo que bajar Tengo que bajar el riesgo Voy a curarme con mi última raíz Cura Oficialmente No tengo Curaciones salvo las gordas Y no tengo magia Se va a curar Si le dejo Espacio Se va a curar Que puta basura De enemigo Que puta basura De enemigo Encima voy a tener que tirar Cuatro Porque tengo que bajar El riesgo 122 de critical No me llega a tirar Las dos raíces Y me mata Tengo que gastar Todas mis curaciones Incluidas las buenas Tengo que gastar Todo Y voy a gastar En vez de Raíces veras Bulba veras Para bajarte en cuenta De riesgo Que es la última Que tengo Ah no Vale Me ha entropeado Otra antes He gastado En más recursos Que en todo el juego En este enemigo Literalmente O sea No estoy exagerando Cuanto Cuanto le queda Tío Todavía le quedaba Bastante vida 92 critical Tengo que gastar Otra curación En serio Me ha jodido El brazo Del escudo También Vale Raíz de maná Y curación Se está metiendo Criticals Todo el rato Muchísimo más duro Que el puto boss Con Con la de ganas Que tenía De jugar Solo este combate Me está sidando Me está sidando Cosa mala Y ahora está Retecediendo Para curar Eso se lo estoy diciendo Hijo de la gran puta Como le odio 81 Vale Encima se mete Una cura alta No veo nada Desde aquí No voy a poder Combear Bien si no veo La espada Al menos ahora He bajado El riesgo Y le puedo Me va a matar Y le puedo meter Iba a decir Pero Yo que sé Y el veneno Sigue durando Vale Aquí mejor No Aquí peor La puta cámara Macho No veo nada Ahí Muy bien Arde en el puto infierno Hijo de la gran puta Que puto asco Me ha Me ha embargado El puto extremo Puto bicho este Mierda Y lo he gastado Todo Lo he gastado Puto todo O sea A mi no me ha quedado Una puta mierda De recursos Que hijo de puta Ostias Pues nada Esto Aparte Me ha consumido Veinte minutos Este hijo de puta Esto va a ser Un capítulo El solo Esto va a ser ¿Qué pasa ahora? Ojo Se viene Otro boss O sea Hemos tenido Un boss Detrás de un boss Detrás de un boss Detrás de un boss Porque no he avanzado Tanto Con para Vale Otro terremoto Guarro ¿Se está enfocando? Creo que el crema Se está jodiendo Pero bueno Van por culo Me va a tirar una curilla No vaya a ser Que me piden Envergas Otro terremoto Me huelo Boss Detrás de boss Detrás de boss Este juego Llevo un 18% Y Llevo 9 bosses O 8 Creo que van 8 Cada 2% Hay un boss Como cuando llegue Al 100% De salas completadas Va a haber 50 bosses Sello Fern Dejado en el suelo Que es el sello Que pillamos Derrotando al Al Weaver Me parece O no Lo pillamos en un cofre Lo pillamos en el cofre El sello Fern Así que me gustaría Volver a guardar Porque Voy a abrir un boss Y me voy a morir Sin matar Vale Hay pajaritos Debería estar muerto ¿No? No Pero con esto sí No ¿Puedes morirte? Hola Vale Me he chupado la sangre El otro Voy a tirarme El otro ¿De dónde controla A mi enemigo A ver tú Ah Y ahora no Llego al rango del otro Ya no les meto Nada Pero si no tengo El riesgo alto No tengo el riesgo alto ¿Qué cojones está pasando? Estoy fallando todo Y creo que es por la arena De combate o algo No meto en nada Y se está regenerando El otro Estoy que paso de largo De estos putos Murciélagos ¿Eh? Si no tengo la puerta Cerrada Le dan por culo Aquí no parece que haya nada Que investigar Voy a pasarle el tema Pues espera ¿Hay dos puertas? No Hay solo una Voy a pasarle el tema Antes de recibir más daño Joder Ah La cámara es un poco horrible En algunas salas No me voy a dejar un boss Déjame guardar Está cargando demasiado ¿What? No Un boss No he guardado desde hace muchísimo tiempo Si me mata Y no tengo curaciones No tengo curaciones Si me mata Boss detrás de boss Detrás de boss Si me mata Estoy completamente jodido Porque tendría que repetir un huevo ¡Suscríbete al canal!